Gracias por acompañarnos, son las 7 de la mañana con 15 minutos más noticias. Atención, al menos 14 policías, un guardia de seguridad y tres agentes resultaron heridos con perdigones en la toma del campamento minero Hexa por una comunidad indígena Shuar en San Juan Bosco, en la provincia de Morona, Santiago. La policía informó que retomó el control del campamento tras los disturbios que se registraron el lunes. El ministro del Interior, Diego Fuentes, visitó en Guayaquil a dos de los policías heridos en el incidente. Fuentes mostró su apoyo incondicional a los uniformados. Además dijo que ha judicializado el hecho para que los responsables del ataque sean sancionados. Primero, ya se dieron declaraciones de ayer, se ha indicado que nosotros, como Policía Nacional, hay dos componentes importantes aquí. Como Policía Nacional, respaldamos, respaldamos a cualquier miembro de la Policía Nacional en el ejercicio de su trabajo. Y obviamente no vamos a permitir tampoco, esto es un tema que ya no nos corresponde a nosotros, sino a las autoridades judiciales, respecto del comportamiento y la agresión que fueron víctimas las policías nacionales. Gracias. 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 Gracias.